¿Qué es la música? Me grabó discos profesionalmente, lo hizo en Ecuador y desde ese momento, desde los 5 años, siempre estuve detrás de él tratando de cantar. Empecé mis pininos en el colegio, luego mi padre me inscribía en todos los concursos que había en los festivales y así empecé. Empecé con el género criollo, pero de manera casual llegué a la cumbia. Mi padre me llevó a unos ensayos de una agrupación chiclayana, me hicieron la prueba, quedé y me invitaron para formar parte del sexteto internacional agrupación donde me quedé 5 años. Mi padre siempre ha sido mi mayor inspiración. Él me comentó cuando estaba chiquitita que antes de empezar su carrera como cantante, visitaba los restaurantes con su guitarra, ya que nadie todavía lo conocía ni contrataba y la gente le colaboraba. Entonces, después ya llegan a conocer los otros empresarios y se lo llevan a Ecuador para grabar un disco de manera profesional. Siempre recuerdo a mi padre con mucho cariño. Mi primer grupo de cumbias se llamó Sexteto Internacional. Luego viene Agua Bella, Alma Bella, estuve en una temporada en Las Vírgenes de la Cumbia, La Coribán, Los Bravos del Suic, el Grupo de Oro, Las Aguas de Oro y ahora con mi propia banda, Eberín Campos y su banda de oro. Bueno, lo más difícil fue cuando a mi papá le da el derrame cerebral. Me chocó muchísimo ya que él siempre me acompañó desde chiquita en todas mis presentaciones. Incluso cuando pertenecí a uno de los grupos de cumbia, él era el representante. Y cuando se enfermó, pues los doctores me decían que no habían esperanzas, me asusté mucho, sentía que se me caía el mundo. Fue lo más triste, doloroso y fuerte. Tenía mucho miedo, tenía mucho miedo y me sentía muy insegura de no estar a su lado. Y se me pasó por la cabeza tal vez ya no poder cantar por el miedo y la inseguridad. Bueno, lo que más resalto de mi carrera es que gracias al talento que Dios me dio, he podido sacar adelante a mi familia. He podido tal vez tener las cosas que soñaba, ayudar a mi padre, a mi madre y poder conocer sobre todo a mucho público. Poder conocer a la gente que hasta ahora me sigue y me llena de mucho cariño. Mis seguidores. Definitivamente siempre te expones a peligros, ¿no? Por el hecho de ser mujer, pero he tenido la suerte, gracias a Dios, que desde pequeñita siempre estuvo mi padre. Para acompañarme, para guiarme, siempre por el buen camino. Moriré cantando. A pesar de la situación que estamos atravesando, que es un momento muy difícil, he tratado de sacar fuerza siempre para dar lo mejor de mí y seguir luchando por mi familia. Mi madre hace poco también, el año pasado, sufrió de derrame cerebral. Y bueno, gracias a Dios se ha ido recuperando de a poco. Ella es mi motor, ella es mi fuerza. Yo les puedo sugerir que tomen esta carrera con mucho profesionalismo, con mucha responsabilidad, con mucha seriedad. Ahora, tal vez no tengamos los medios para poder estudiar, pero esto del internet nos ayuda mucho. Hay que ensayar, estudiar, prepararnos para entregar al público lo mejor de nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!